Con ustedes un grupito bueno, un grupito bueno Los Motherfrailes Carnada, pirata y loro Ratero, magnate y sol Contamíname, camino al morro De nada, por nada y todo No tenía ni ganas y salí Los muchachos en modo party Andaba hasta suelto el COVID Y yo to' ladillao hasta que te vi No tenía ni ganas y salí Los muchachos en modo party Andaba hasta suelto el COVID Y yo to' ladillao hasta que te vi Yo que siempre andaba en chola Recuerdo hasta unas que las enchulé Y me sentía chulito, pero bueno cielito Le agarré gustico a lo bonito De los hippies que de lipo y joderme con Ron las tripas Ahora no me ves tan freaky pero fresca está en el coco y así Le meto el BOGA media industria Llévate la versión trial 30 días en los que yo te daría Lo que no es la vida entera Y sé que yo me veía mal tirado ahí Y ahora sé que tú eras el porque yo no me fui No tenía ganas y salí pero me puse chulito Estaban pidiéndome azúcar en un sugar daddy Pa' ser chuliaíto Mo' duepito Diosito Yo como doy el como Pokémon copión Comodito Ain't got no choice but to do it como salga Llámame civilino obsesionado con esas nalgas Me hicieron un amarre No hay brujería que valga Mami cuando te veo sé que moriré en tu tanga No tenía ni ganas y salí Los muchachos en modo party Andaba hasta suelto el COVID Y yo to' la vi yao hasta que te vi No tenía ni ganas y salí Los muchachos en modo party Andaba hasta suelto el COVID Y yo to' la vi yao hasta que te vi Digo con ustedes la mágica, la más fuerte, la máxima Easy, pregúntame si tiene freaking flags Llévatelo todo Que no falte nada Que yo me acomodo Y ahora que lo sabes Que te quiero un poquito Me baño en mi lodo Te cuento lo bonito No tenía ni ganas y salí Los muchachos en modo party Andaba hasta suelto el COVID Y yo to' la vi yao hasta que te vi Carnada, pirata y loro Rappero, magnate y solo Contamíname camino al morro De nada, por nada y todo Tráeme de tu sal Poco de mi ser Pero no me quiero acostar Sin que tú estés Y este regalito que te traigo Pues fruto es Fruto es soportar la ausencia De este encierro sin clemencia Por venir Y yo allí Y yo allí En la brillata En este encierro sin cue Sólo me lo arreglaba Un porrito junto a ti No tenía ni ganas y salí Los muchachos en modo party Andaba acá suelto el COVID Y yo te lo haría hasta que te vi Quiero un mejor droga Aunque tu boquita sea de crema Vela como hasta con aguacate Aunque tu boquita sea de crema A quien no le gusta el aguacate Up como el Swipe, un Terranumbai De X en Slice, tu aroma en Sprice Todo loco mordecay, más patadas cobra cae Y muere que ni vivo cae, sueno low-fi Y sé que siempre estuve equivocado Me faltaba darte otro bocao Hacerte lol en todo todo pao Pa' hacerme adicto a todo cao Hasta los tequetek electrocutao Vido tu aguacate hasta en el helado Me sabe a pistacho y maíz tostado Mi flixi no flaxi si tú no frao Aunque tu boquita sea de crema Vela como hasta con aguacate Aunque tu boquita sea de crema A quien no le gusta el aguacate No sé si comerte me haga mal Pero puedo probar Si me jodes me da igual Te ve dulce como su carita Va pa' mi plato de almuerzo y de cena Si se da que también se repita Hagamos que valga la pena, girl Dime qué quieres hacer Mami ya te quiero ver Agua pa' la juca, cerquita sin lupa Sin loca, sin na' que perder Aunque tu boquita sea de crema Vela como hasta con aguacate Aunque tu boquita sea de crema A quien no le gusta el aguacate Aunque tu boquita sea de crema Me ale como hasta con aguacate Aunque tu boquita sea de crema A quien no le gusta el aguacate ¡Cantando! ¡Cantando! ¡V conểm! ¡Cantando! Vete a ventana En el julio Solo me профí ¡Gracias! 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 Lle cantándonos como perdidos Nos soltamos las murallas Por pasarnos de la raya Porque rompernos nos hizo eternos Caminar ciegos, vivir sin miedo Irradió luz, colmito extenso Llorando borracho por ser el primero Y puede que si, haber sido mejor Verme aquí convertido en mentor Cobrándome caro el alquín y el alcohol Pa' estos golpes ya no sirve el mentol Yo he hecho lo mío, astronauta buscando en los bares la mejor canción Nunca fui el punk, nunca fui el rap, nunca fui el boom, el octavo dan Haciendo lo que se tenía que hacer por la gang Haciendo lo que se tenía que hacer por la gang Haciendo lo que se tenía que hacer por la gang Y saltamos las murallas por pasarnos de la raya Con el agua hasta el cuello, casi ahogándonos como pérdidas Nos saltamos las murallas por pasarnos de la raya ¿Qué no haría yo? ¿Cómo haría la vida mejor? Pueñas en el pelo, no mordí el anzuelo ¿Quién ganó? 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 Ya fui tu prisionero, no siempre en ti primero Con el café tras su carado, su cuerpo fue otro pasaje Si me matas y no me mueras es porque ahora ya no quiero No te voy a verte y tú ya no estás Con el agua hasta el cuello, casi ahogándonos como pérdidas Nos saltamos las murallas por pasarnos de la raya Con el agua hasta el cuello, casi ahogándonos como pérdidas Nos saltamos las murallas por pasarnos de la raya No ves que estoy contento, no ves que estoy feliz No ves que estoy contento, no ves que estoy feliz A ver, yo A ver Matt Welcome, bienvenido, que saque, feca, slaga, saca, manga, saca, flow Wessie, piqui, niggi, saque, flack, king, fly, son flack Pixie, vini, gara, vamos así, que niggi, niggi, ay, up, sneak in, ay, up, out, bow, yeah Pixie, Flexie, 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 Flexie Flexie, 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 Flexie Flexie, 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 Flexie El país está jodido, pero, Flexie, Flexie Contigo me compro un lío, pero, Flexie, Flexie No te vamo' invitado, pero llegamo' prendido Y me lo dejan adaptado con mi Flexie, Flexie La madre de to' la flor, azúcar y color, yeah Sustancias en mesa, ven que conmigo no pueden Flexi, Flexeo, en la pista to' feo Flexi, Flex, Flavor, de Motherflower, seo Flexi, Flexeo, en la pista to' feo Flexi, Flex, Flavor, de Motherflower, seo Oye, me suero, ni tú te alegras, ni yo me alegro ¿Qué culpa tengo de tener Flexi, Flexeo, de negro? Oye, mamá, y te voy a decir dos cosas Una es que amo' tu nalga y otra es que lo que te goza Flexi, 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 Flexx Flexi, Flexi, Flexx Flexi, Flexi, Flexx Flexi, 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 Flexx El país está jodido, pero, Flexi, Flexi Contigo me compro un lío, pero, Flexi, Flexi Estaba limitado, pero llegamos prendido Y me alegro en la bota con mi Flexi, Flexi Con ese maxi bote ubicado en tu coxis Tú dime dónde hice y que yo cojo un taxi Hay una crisis, pero tenemos el Flaxi Más energía que los nazis con la Oxy Se dice fácil, mami, pero falta praxis Se murió party mía, que aquí todo posi Tú la llevas robada con ese bombastic Y por eso es que nos tienes todos los control fees Cómo no, si estamos un fallabón Rueda los manigas pa' olvidarnos de este problemón Zúmbate un flexeo, el mío feo Flexi, Flexi, Flexx Puro modo flow, el con el AP Así que vámonos, check it up Oye la web, y esto se puso feo Remember Es el Apache Con el Motherflower, el seo Zúmbate Motherflower necesario Cópíame el vocabulario Fresquito orgánico en la radio Flexi, Flexx, yo procedo demasiado pasado Si mañana me muero, que pongan a ganar a todos los míos Que le pongan techo a todo el pueblo entero Si en Flexi, Flexx, yo no hubiésemos sobrevivido Flexi, 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 Flexx Flexi, Flexx Flexi, Flexx, Flexx Flexi, Flexx, Flexx Si no está roto, don't fixi Mitty, Mitty, I'm a 50-50 Porque el país no estaba pa' fiestas ni fetis No te voy a negar que esto no fue difícil Ahora dicen por ahí que somos fancy Que rap cifri, mírala así Que sabes tú de Flexi, Flexi Como APA, pa, pa, paso a paso Estos por las calles en Medellín Con muy poquito peso, peso El país está jodeo Conteo me controleo Nos estábamos en petao' pero llegamos perdeo No me Flexi, Flexi Flexi, Flexx, Flexx Repetale, Dizzy, 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 Dizzy Flexx, Flexx, Flexx Flexx, Flexx, Flexx Flexx, Flexx, Flexx Flexx, 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 Flexx No quiero salir, quiero quedarme en mi casa a dormir Quisiera ver una peli o hasta teñirme el pelo Practica todas las palabras que tú voy a decir Cuando te veo por la calle yo me quedo mudo Con una cara de tonto que no disimulo Cuando pasaste largo volteo abajo hasta el culo Y me siento como un nulo Yo soy el que frago, aunque no te lo diga Porque siento que la caigo, pero tú estás en mi corazón Disculpa si me callo, si la caigo, si no caigo Si no veo, pero que te pego Sufrencia y así te veo, me jugo cuando te buceo Si quieres pelea, pelea Tú tan linda y yo tan feo No quiero salir, quiero quedarme en mi casa a dormir Quisiera ver una peli o hasta teñirme el pelo Practica todas las palabras que te voy a decir No quiero salir Quiero quedarme en mi casa a dormir Quisiera ver una peli o hasta teñirme el pelo Practica todas las palabras que te voy a decir Perdiendo el tiempo cantando Siendo feliz descansando Deudas me están alcanzando Pero tengo yo una pista mas alto Estos pasaron por dos cero Yo no me creo, es el numerero Quiero salir de este vertedero Estoy en mi casa, haciéndome a cielo ya Sé que estás pensando que yo soy un tonto Pero es que los oye a veces me estampo Porque cuando yo jugaba trompo Me ruchaban la picha y me joyan en teconto No quiero salir, quiero quedarme en mi casa a dormir Quisiera ver una peli o hasta teñirme el pelo Practica todas las palabras que te voy a decir No quiero salir Quiero quedarme en mi casa a dormir Quisiera ver una peli o hasta teñirme el pelo Practica todas las palabras que te voy a decir No quiero salir 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 ¿Qué quieres tú de mí si todo te lo doy? Una silla y para ti, junto a mi corazón Viviendo en do mayor, soñando en la menor Bésame porque sí, matarme porque no ¿Qué quieres tú de mí si todo te lo doy? Una silla y para ti, junto a mi corazón Viviendo en do mayor, soñando en la menor Bésame porque sí, matarme porque no Contigo todo el cuento y una historia sin fin Solo he dejado pistas como en Zodiac Film Tú mi serafín, yo tan ave, tan caín Me debo a mi queen, mi tapeón, mi tal fil Fiel, entregado al folclor A sentir, no a tu formol Todo para ti, tú mi sol, mi misil Mi arma y energía, nada más que decir Cafecito y buenos días Echado en la cama con chucherías Todo lo que tú querías Todo lo que yo creía Salir temprano pa' verte Y te lleves florecitas verdes Robé el dinero en los duendes Pero eso no fue suficiente ¿Qué quieres tú de mí si todo te lo doy? Una silla y para ti, junto a mi corazón Viviendo en do mayor, soñando en la menor Besarme porque sí, matarme porque no ¿Qué quieres tú de mí si todo te lo doy? Una silla y para ti, junto a mi corazón Viviendo en do mayor, soñando en la menor Besarme porque sí, matarme porque no Y si por monadas de la vida Rompo el pacto y se me olvida Que siempre pa' ti estaré Pagaría con sangre y lo que pida Gatos de veinte mil vidas Y coronas de papel ¿Qué quieres tú de mí si todo te lo doy? Hoy canto para ti sin saber a dónde voy ¿Qué quieres tú de mí si todo te lo doy? Una silla y para ti, junto a mi corazón Viviendo en do mayor, soñando en la menor Besarme porque sí, matarme porque no Tú y yo de lado a lado en un chinchorro Eso vale mucho más que todo el oro Cuando estoy contigo me hace falta poco No pido más, no pido más Tú y yo de lado a lado en un chinchorro En la terraza de la casita en el morro Qué rico es cocinar contigo y ajo porro No pido más, no pido más Y vente al mar de plata Como dos piratas Echarnos en la hamaca y para pa' 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 Es que a decir verdad tu cara me delata Y pa' que te voy a mentir si llega hasta aquí a pata El niño vivía metido en una churbata Y si algo aprende a odiar fue la labia barata Los dos colgados como piñata De chapaletas al pargata Dos toni queso por bocata Ven dame una clase bachata Tú y yo de lado a lado en un chinchorro Eso vale mucho más que todo el oro Cuando estoy contigo me hace falta poco No pido más, no pido más Tú y yo de lado a lado en un chinchorro En la terraza de la casita en el morro Qué rico es cocinar contigo y ajo porro No pido más, no pido más Mami yo no pido mucho Solo quiero que me hagas de un muchacho Cada día un poco más maracucho Pero Dios no le da el burro cacho Yo ya me volví un ocho Te chupo hasta el carapacho Escuchando rolitas de pucho Tan despistada y yo tan despistacho Te chedas viendo el atardecer Todas las mendusas saben amar El meñadito del flow, meñadito del flow Una marca y heladeros en la brilla El meñadito del flow, meñadito del flow El chinchorro y las flores amarillas El meñadito del flow, meñadito del flow Una marca y heladeros en la brilla El meñadito del flow, meñadito del flow Un chinchorro y las flores amarillas Y las flores y las flores amarillas Y las flores y las flores amarillas Frente al mar de plata Como dos piratas Echarnos en la brilla Echarnos en la hamaca Para, pa, 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 pa ¡Qué buena se puso la sala! 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 Robando rosas vi a tu casa con tu flor en la cabeza Mami se daña si no la usa No le pongas más excuses Tu pechuga me te ingusa Súbete en la blusa pa hacerte famosa Llego a la casa de tu madre Tu prima está bien padre Todavía no tiene perros que le ladre Como Juan por su casa Le echó ron a la taza Te apretó las nalgas Y por la terraza Que mucho me hace llorar esa cebolla Yo solo le pongo ají directo pa' la olla Tú con la mía jugando bola criolla Me llamala y ella ve tú no eres de las que se enrollan Me mira el santo de tu sala pa' que le prenda vela Me dice que esta noche va a estar candela y Partió la foto de tu abuela La pistola llena de bala a punto de disparo y Blah, blah, ah Dígame muchachito que se ha metido abajo en la mesa Vayan a hacer su vaina Fuera de mi casa no me interesa Dale pa'l otro lado Tan avispado mal acostumbrado Señor Dígame muchachito que se ha metido abajo en la mesa Y es que ya me iba soy el hijo de María Por favor tenga cuidado con la cabeza Le traje galletas, frutas, calles en la jeta Brutas, que si fueras tuta Dejaría que viniera todos los días Pues soy la elección más buena pa' su hija Que usted quiere un policía O el que vende porquería Lo mío la rapería Hasta usted la rasparía con franqueza Mami deja quieto ese muchacho Al menos estoy aquí bajo tu techo Anda ve quien se han comido todas las hojas los bachaco Anda píntate el pelo mientras yo quemo este cacho Mami deja quieto ese muchacho Al menos estoy aquí bajo tu techo Anda ve quien se han comido todas las hojas los bachaco Anda píntate el pelo mientras yo quemo este cacho Pergación Dígame muchachito que hacerme tío bajo la mesa Vayan a hacer sus vainas fuera en mi casa no me interesa Dale pa'l otro la'o Dale pa'l otro la'o Tan a bifo' a un mal acorto' a un bra'o señor Dígame muchachito que hacerme tío bajo la mesa Dígame muchachito que hacerme tío bajo la mesa Tío anda과 الطantica Dígame muchachito que hacerme tío bajo la mesa No me importan a lo que tu hagas, ni quien coño eres tu Con estas piñas y una limonada, esta carne a un gordo en blue Lo tuve claro siempre con mi crew, y al resto batirse un champú No me importan ni lo que tu hagas, ni quien coño eres tu De estas piñas y una limonada, esta carne a un gordo en blue Lo tuve claro siempre con mi crew, y al resto batirse un champú Ahora nos quieren cantando en su club, a los locos del puerto en la cruz Ay, ay, se cae el wifi, se que mola el fry, ay, ay, coca cola light Ay, ay, se cae el wifi, se que mola el fry, ay, ay, coca cola light Ay, 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 ay Vuelve hecho un maestro a la costa, no a ciudad paleta Vacílate el beta, esto es vitamina, beta tiene casi meta Enfetamina se te olvida que guardaste y encontraste una caleta Se les ve la aleta y es que son mi boleta Esperando que se hunde esta fragata Pero están equivocados, me he quitado el bocado Pero me he alimentado lo que están a mi lado Ay, ay, se cayó el wifi, se quemó el airfry Ay, ay, coca cola light Ay, ay, se cayó el wifi, se quemó el airfry Ay, ay, coca cola light Oh, I'm feeling crazy, I'm feeling good No more but taste, this guy says No more but taste, this guy says No more but taste, bitch No more but taste, no more but taste, bitch Oh, I'm feeling crazy, I'm feeling good Oh, I'm feeling crazy, I'm feeling good Oh, I'm feeling crazy, I'm feeling good No more but taste, this guy says Mi lengua sin pelos, mi boca sin pero Bendito, chulito, rico en un chiripero ¿Quién resuelve este reguero? De mi ego derramado en tu ego Preguntan quién cuestiona y abro fuego Me cuestionan y de nuevo ¿Quién más planta? ¿Quién más canta en este tierrero? Daico trae tres y esqueros Tú un chasquido, el cheque de un por Dios cero Por dos cero Ahí va el primero, festejando que ahora es el tercero Me vieron y tosieron Y si mando qué, que no soy coplero Tanta guayaba madura, tanto limón por el suelo El orgullo de mi padre, de mi pueblo y de mi abuelo Y aún zapatean duro el carne La magia está viva por ley Tortuga se vuelve carey Y aún, y aún zapatean duro el carne La magia está viva por ley Tortuga se vuelve carey Confúnden más ni comeré Esto tiene duendes hasta chinamito Esto tiene alma hasta en lo más chiquito Esto tiene duendes hasta chinamito Esto tiene alma en cada rinconcito Cura mi herida, cura, cura mi herida Dame guarapo de piña Cómo cura mi herida Mira bonitos los días Cómo cura mi herida Vengo a la tierra perdida La de los tesoros por la serranía Donde más honesto resulta Quien te roba todo en las luces del día Aquella mimita que no comprendía Pero me explicaba cómo se vivía la vaina Que un angelito sintió Cuando lo encontraron con mala pérdida Y aún zapatean duro el carne La magia está viva por ley Tortuga se vuelve carey Y aún, y aún Zapatean duro el carne La magia está viva por ley Tortuga se vuelve carey Confúnden más ni comer Planté una semilla Mientras crece estoy haciendo este molde de arcilla Ventanas cercas que entre el sol Que entre la brisa No quiero extrañar el cielo cuando esté en una camilla No quiero fallarle a mi razón Escribo vainas serias No forzo las cosas y el tiempo me premia Los que aman pueden tocar las estrellas Sin importar de dónde provengan Paz Oh, zapatean duro el carne La magia está viva por ley Se vuelve carey Y aún, y aún Dura el carne La magia está viva por ley Se vuelve carey Confúnden más ni comeré Ya tengo la soga hasta el cuello Somos flores, crecemos en mayo Llevo una virgen y un santo en mi cuello Lo compré en la 4 de mayo Que me entierren mis hijos, decía Que yo ya estoy curado de espanto Dios me aleje de la policía Cuando el diablo no cubre en su manto Que me cuiden de mis propios poderes Porque lo gato todo como mujeres Yo no tengo esa vida que tú quieres, mi amor Un pirata, nunca un marinero Re un tabaco y se armó esa san paulera No aprendí a cargar la cruz de la soledad Esto tiene duendes hasta chinamito Esto tiene alma hasta en lo más chiquito Esto tiene duendes hasta chinamito Esto tiene alma en cada rinconcito No aprendí a cargar la cruz de la soledad Disculpa si no llego Hay tráfico en la nube Mi vida es un desastre Donde no suben los subes Aún estoy en enero Pensando que te estuve Un 33 de mayo Donde amábamos los lunes Perdí el control Solo veo rayas por todo el televisor Un universo donde vuelve el rock and roll Son 27 vueltas del sol y hace 6 meses Soy 25 en bemol, dormí, faa Disculpa si no llego Hay tráfico en la nube Mi vida es un desastre Donde no suben los subes Aún estoy en enero Pensando en que te estuve Un 33 de mayo Donde amábamos los lunes Un 33 de mayo casi amábamos los boomers Si se te antojaba terminábamos youtuber Contigo nada claro a quien me viene desde las nubes Cansado de reprocharme que te estuve y no te pude Mantener conmigo casi que escondido Por cagarla como un huevón Pa' mi es Paul de Trigger si te pienso desde el sillón Y no quiero esta obsesión Ya pagué mi decisión Sal de mi habitación Pa' colmo te fuiste y volvió el rock and roll Y no quiero esta obsesión Ya pagué mi decisión Sal de mi habitación Pa' colmo te fuiste y volvió el rock and roll Y no quiero esta obsesión Hay tráfico en la nube Mi vida es un desastre Donde no suben los subes Aún estoy en enero Pensando en que te estuve Un 33 de mayo Donde amábamos los lunes Y si te tardas otra temporada Le canto a pajaritos guacamayas Mientras espero por ti Llegas tarde A nuestro encuentro distante Y con dos de hielo Tocando mi pelo Espero por ti Llegas tarde Llegas tarde Llegas tarde Llegas tarde Llegas tarde A nuestro encuentro distante Llegas tarde A mi estoy bien yendo, se chaco que te estuve Hombre en que te estuve, hay un domplumado Dicen que la vida es un solo rato Y si no es contigo, ponte en mis zapatos Dicen que la vida es un solo rato No quiero contigo, ponte en mis zapatos Y hoy me toca perder El tiempo pensando en las cosas que hicimos ayer Contigo juego a perderme Y hoy me toca perder El tiempo pensando en las cosas que hicimos ayer Contigo juego a perderme Y es que no juego a perder, yo juego a ganar Estoy años en luz de quien me iba a parar Estoy por apostar, mi imperio idealizar Testa que ya no pueda amar Me encanta imaginar que mando a la mierda todo Que volas que por un beso, el mundo de otro modo Muerdes y esperas que mueres, eres un dragón de como Fingiendo que tú estás bien, como coño me acomodo Y hablándote bajito pa' que vuelvas No puedo, estoy chiquita y tú devuelgas Y hablándote bajito pa' que vuelvas No puedo, estoy chiquita y tú devuelgas Y si no puedo ganarme En tu vicio voy a perderme Es que cuando tengo tu uniforme A mí nunca podrán alcanzarme Que se queden con sus billetes Yo ni pongo un plato Pero me basta tu piquete Borré sus fotos del carrete Le grabé un calcete Yo no bajo luna, yo lanzo cohetes Dicen que la vida es un solo rato Y si no, contigo ponte en mi zapato Ponte en mi zapato Ponte en mi zapato Yo te quiero con limón y sal Con problemas y clamato Hoy me toca perder El tiempo pensando en las cosas que hicimos ayer Contigo vuelvo a perder Hoy me toca perder El tiempo pensando en las cosas que hicimos ayer Contigo vuelvo a perder La verdad te va y tocó que huela Me acuerdo, estoy chiquito y tú me huela La verdad te va y tocó que huela Me acuerdo, estoy chiquito y tú me huela Dime que tú quieres Yo te busco pa'nde quieras Nos ponemos los patines Recorremos todas las esferas Al estilo que te guste Y como tú lo prefieres Es que me guste hasta ese flow Con el que rompe la serie Dime que tú quieres Como es que tú lo prefieres Siempre obtienes lo que quieres Eso me gusta Con tu susurrito Y con esa cinturita Con tu cara de maldita Que me gusta Everybody Todo bien Todo bien Siempre fresh Y lo que Todo bien Estamos bien Siempre fresh Y lo que Todo bien Estamos bien Siempre fresh Y lo que Todo bien Estamos bien Siempre fresh Dime que tú quieres Como es que tú lo prefieres Siempre obtienes lo que quieres Eso me gusta Con el flower bed Con tu susurrito Y con esa cinturita Con tu cara de maldita Que me gusta No es que estamos Es que somos la calle Una vez que comienzo No hay manera que yo falle Que si tú eres guerrera Yo te voy a dar batalla Me besas de piquito Cuando quieres que me calles Una maldita poker bitch face Este es mi oficio Rézame fake El octavo piso Cuarto 666 Ya sabes como se bate el merey Mala Pero me haces tan bien Sobre la pista tan bien Salí a encontrarla y sé ¿Qué va a pasar? Te quedas tan bien Hasta has corrido el rime Me miraste No puedo sacarte de mape Que lo que Todo bien Estamos bien Siempre fresh Que lo que Todo bien Estamos bien Siempre fresh Que lo que Todo bien Estamos bien Siempre fresh Que lo que Todo bien Estamos bien Siempre fresh Everybody's going to the party Has a real good time Dancing in the desert Flowering on the sunshine Dime que tú quieres Como es que tú lo prefieres Siempre obtienes lo que quieres Eso me gusta Con todos los zorritos Y con esa cinturita Con tu cara de maldita Que me gusta Que lo que Todo bien Estamos bien Siempre fresh Que es lo que, todo bien, estamos bien, siempre fresh Que es lo que, todo bien, estamos bien, siempre fresh Que es lo que, todo bien, estamos bien, siempre fresh Y yo solo quiero tener tu besito Nuestro corótico pa' cantar bonito Y yo solo quiero contigo un arbolito Tu vida en carnavales, agua y tomatito Y arena y ahí, ahí, ahí Tenerte ahí, ahí, ahí Solo para mí, ahí, ahí Solo para mí, ahí, ahí Chiquita, chiquitita Tú y yo como meteoro y chispita Chispa, me pones bien tonto la chela Por ti voy corriendo veloz como chita Chapi, chapi, chapinero Ahí saben del getty, de este flowcito forastero Una foforera y unos foforitos Navidad en la aldea de los pescaditos Hacerte reír y quererte bonito Ahí, 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 ahí Y yo solo quiero tener tu besito Nuestro corótico pa' cantar bonito Y yo solo quiero contigo un arbolito Tu vida en carnavales, agua y tomatito Y arena y ahí, ahí, ahí Tenerte ahí, ahí, ahí Solo para mí, ahí, ahí Solo para mí, ahí, 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 ahí Dime de una vez que no tengo tiempo pa' perder lo que quieres Decimita mujer Que yo dejo todo lo malo Y hasta llego más temprano Si es que quieres Olvido a esa mujer Dímelo y no me distraigo Yo sé que te gusta Pasar conmigo todos tus días Que te compro una casita en la playita Pa' que el marco eres tatuajería Y si nos vemos mañana Yo te llamaré en la mañana Pa' que se te quite la maña De siempre es muy tarde Ven y me busca Se me pondrá la carita rojita Cuando me digan muchas cosas bonitas Y el vino que calienta mis orejitas No sé si me puedo aguantar Y ahí, ahí, ahí Tenerte ahí, ahí, ahí Solo para mí, ahí, ahí Solo para mí, ahí, 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 ahí Hoy yo solo quiero Gándame un milloncito Pa' de tu sobrino Ser el tío rico Hoy yo solo quiero Que me dejo un pito Toda la mañana Despertar juntito Si la vida nos regala mil cosas Que no solo sean cosas Solo cosas para ti Y entre tantas cosas que hoy queda Aún nos quedan mil cosas por recibir Fue tan difícil serte el fiel Rojo sangre coronel No me dispares en la cara Fue tan difícil esconder Guardar toda tu basura Y el dolor bajo la cama Y si alguna vez Llevo ventas en la piel Recordaré que duele ser tu fiel También me voy Ser un mod, un flaco, un frío, un foradero Y casi que obligado a hacer lo que no quiero Pero tuve los huevos, el del octavo, lo que vuelo Llevo a mis hermanos de la jala, pues el vuelo No sé si estás mal Pero es sincero Todo eso lo siento No veo un agujero No sé si esto o lo otro Si estoy bien o roto Y si alguna vez Llevo ventas en la piel Recordaré que duele ser tu fiel Que me amanecer Fue tan difícil serte fiel Rojo sangre coronel No me dispares en la cara Fue tan difícil serte fiel Rojo sangre coronel No me dispares en la cara Sé tu fiel, tu piel Dame otro refil Yo en la top, river Grabando otro film Caminé a tu lado Cuando se puso oscuro Cuando no había mañana Y no tenía ni un puto duro I don't wanna let you down Dando vueltas Agua en el sol Ay bendito Tu boca Me van a no Ya ya basta la guita Somos best Pero en the city Harto y en la costa No digas que está fin Eso se nota No me mientas Mientas Mi posesión Y si alguna vez Llevo vendas en la piel Recordaré que duele serte fiel también volver Y si alguna vez Llevo vendas en la piel Recordaré que duele serte fiel también Amor Son los Motherflower en la maldita casa ¿Y cómo se siente ahí? ¿Cómo se siente? ¡¿Qué? ¡Vamos! ¡The flower! ¡The flower! ¡The flower! ¡Vamos, el flower! ¡Madre! ¡Madre! Lo siento amorcito, yo hago lo que me late Amargo, dulcito, me comí el chocolate Y aunque pasó una vez Tal vez pase otra vez Lo siento amorcito, yo hago lo que me late Amargo, dulcito, me comí el chocolate Y aunque pasó una vez Tal vez pase otra vez Tú eres la flor Que llevo tatuada en mi corazón No te paré para cenar Espero pueda perdonar No tengo mucho que explicar Yo sé que igual vas a olvidar Y sé que tú también Esconde chocolate Bajo de tu sostén Y tranquilo, está bien Si comen dos, comen los tres Y guardo pa' después El que parte y reparte se lleva la mejor parte Lo siento amorcito, yo hago lo que me late Amargo, dulcito, me comí el chocolate Y aunque pasó una vez Tal vez pase otra vez Lo siento amorcito, yo hago lo que me late Amargo, dulcito, me comí el chocolate Y aunque pasó una vez Tal vez pase otra vez Contigo los días son más bellos que nunca Aunque hayan catiris negras pidiendo azúcar Te llevo hamburguesas y te pido disculpas Hakuna matata de la cuna a la tumba Me dejé llevar por la curda y sus curvas No sé ni por qué y ahora me la corta Más feo sería si este te lo oculta Fue una chuchería, una de yo otra volta Lo siento amorcito, yo hago lo que me late Amargo, dulcito, me comí el chocolate La nevera abierta y yo tenía hambre Era un antojito como el aguacate Discúlpame, es verdad Que no tenía por qué ser así Pero ya está, ya está Olvidémoslo fumando Ya está, mother flower está sonando Vinieron deseando que nos relajemos tanto Tú, mi compañero, no te voy a perder Lo sabes bien Y sé que me viste en una fotografía Y que te había contado que era una amiga mía Te juro, my caray, que yo no te mentía Que no era mi intención, semejante me tía Tú pensarás que tengo otra Y la verdad es que tengo muchas Gana de comerte esa boca A estas alturas vuelan las disculpas Lo siento amorcito, yo hago lo que me late Amargo, dulcito, me comí el chocolate Y aunque pasa una vez Tal vez pase otra vez Lo siento amorcito, yo hago lo que me late Amargo, dulcito, me comí el chocolate Y aunque pasó una vez Una, una vez Tal vez pase otra vez Tú eres la flor Que llevo tatuada en mi corazón Amargo, dulce, 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 dulce No vete más, malo Te hago la ley de hielo y luego te descongelo Voy ciegos pa'l duelo No te voy pa'l solo Como canelo Me quiero con mi nomás Con mis malas decisiones Nunca me he equivocado Mami, tengo mucho brillo Bien brillado Se lo he metido a un lado Escalarás al cielo No vete más, malo Te hago la ley de hielo Y luego te descongelo Voy ciegos pa'l duelo No te voy pa'l solo Como canelo ¿Qué pasó, ey? Motherflow fly Una nota y te metimos con pie Y sin canta Hicimos que te encante Llegó lo que te conté El sonido que no hay Estos quieren compararnos Y no es sano Si jugamos pa' llegar Directo al grano Hasta sin manos Te ganamos Y quítame esa mierda Que suena mal Pura plata Y quieren sonar natural Llorando por Nara Como mi Nash ¿Dónde está? Mi puta colabo con Nash Gemas Dash Mis temas son como mi Nash Tu bondage Entre las cuartas pide más Yo más trash Me hago del tiempo como Flash Te tengo entrenando Weplash Quieren mi leche en Splash Mistolas y rosas Como Slash Los tenemos dando vueltas Como Crash Me quiero pa' mi namá Con mis malas decisiones Nunca me he equivocao Mami tengo mucho brillo Bien brillao Se lo he metido la Calera al cielo La nube de Marshmallow Te hago la ley de hielo No goto de congelo Y sigo pa' el duelo No cojo pa'l suelo Como Canelo Se lo he metido la Me quiero pa' mi namá Con mis malas decisiones Yo nunca me he equivocao Mami tengo mucho brillo Me he metido la Escalera al cielo La nube de Marshmallow Te hago la ley de hielo Y luego te descongelo Voy lleno pa' el duelo No cojo ir pa'l suelo Como Canelo Llegó la muchacha Que solita se facha Solita se facha Ya la cosa está hecha Hay a nadie en la cacha Hablan de mí en teletro No saben ni quiénes son Tan equivocados No lo entienden Fix your shitty home Se lo he metido la 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 Acále al cielo La nube de Marshmallow No te haga la ley de hielo Puedo estar escogiendo Acále al cielo La nube de Marshmallow No te hago la ley de hielo Y luego te descongelo Me quiero pa' mi nomás Con mi mala restricción Y yo nunca me equivocá Mami tengo mucho río Me quiero pa' mi nomás Con mi mala restricción Y yo nunca me equivocá Mami tengo mucho río No te haga la ley de hielo ¡Suscríbete al canal!